La previsibilidad y el respeto contractual, la defensa de la competencia y de los consumidores, la independencia, autarquía y autonomía, la transparencia y uniformidad del proceso regulatorio. Sepamos también que la renegociación permanente de los contratos entre el sector público y el privado no es un acto gratuito. La inestabilidad contractual forma parte del costo y del riesgo argentino. Esto lo debemos cambiar. Vamos a defender el respeto contractual como forma de proteger a consumidores y contribuyentes de renegociaciones onerosas para la sociedad. El PAMI necesita aumentar la calidad y eficiencia de los servicios que ofrece, por lo que iremos a fondo con la transformación de esta institución, de modo tal que cada peso que ingrese a la misma tenga sin duda alguna como destinatario a nuestros jubilados. En materia de energía, enviaremos un proyecto de ley de hidrocarburos que privilegie el traspaso del dominio a las provincias, como lo indica la Constitución Nacional, y la ratificación de los decretos de desregulación. Finalmente, el tercer pilar de este programa económico contiene medidas de aplicación inmediata para recuperar la solvencia fiscal. A diferencia de experiencias previas, se eliminan viejos y inquistados privilegios que la sociedad reclama corregir. Estas medidas implicarán un esfuerzo de reducción del gasto total y de exenciones tributarias por 2.000 millones de pesos en el año en curso, el que deberá ser compartido entre la Nación y las provincias. El Estado Nacional encarará una reducción de gasto público de 890 millones de pesos. El grueso de esa reducción corresponde a la eliminación de gastos que la sociedad ha encontrado irritantes por representar la persistencia de privilegios intolerables. Esto incluye gastos en ANSES, tales como la eliminación de pensiones graciables injustificables y la eliminación de los abusos en asignaciones familiares. También se eliminarán becas otorgadas por legisladores y se reducirán con la cooperación del Congreso Nacional los gastos que implica la política en la Argentina. Se eliminarán exenciones impositivas distorsivas que no llegan a donde debieran. El Fondo Especial de Tabaco, que tradicionalmente se ha concentrado en subsidiar a los grandes productores, será reasignado para financiar el presupuesto de educación de la Nación. Será eliminado el subsidio a las nastas patagónicas, que en el pasado ha sido fuente de una alta evasión y los recursos obtenidos también de él serán orientados hacia el Ministerio de Educación. La eliminación de estos privilegios ha sido un objetivo recurrente de varias administraciones. Han sido intentos que han derivado consistentemente en el fracaso. ¿Por qué insisto entonces en una solución que ha resultado tan difícil? Porque es justamente por la recurrencia de los intentos fallidos y por la consecuencia de recurrencia de los desequilibrios fiscales que enfrentamos que hemos aprendido una dura lección, que la causa de nuestros propios fracasos es no encarar con firmeza estas medidas, tanto más necesarias cuando implican la eliminación de privilegios. En cuanto a las universidades, éstas han recibido un aumento importante de recursos durante la última década, pasando de 919 millones en 1992 a 1.744 millones en el año 2000. Este año, para acompañar el esfuerzo fiscal, las transferencias a las universidades desde el Tesoro no podrán superar los 1.440 millones de pesos, lo que implica una reducción de 360 millones respecto a lo presupuestado. El Ministerio de Educación decidirá el reacomodamiento presupuestario que implica esta reducción de partidas y el aumento de fondos recibidos por el Fondo Especial del Tabaco y el que provenga de la eliminación del subsidio a las nastas patagónicas. Con el nuevo presupuesto, podrá mejorar la asignación del gasto, así como buscar alternativas de financiamiento, tal como lo hacen muchísimas universidades públicas del mundo que permitan al mismo tiempo una mejora de la equidad distributiva. Todos sabemos que los sectores de menores recursos tienen grandes dificultades para acceder a la educación superior. Esta es la oportunidad para que los responsables de la gestión de las universidades puedan proponer imaginativamente un sistema universitario basado en la igualdad de oportunidades. Las transferencias a las provincias serán reducidas en 970 millones de pesos. Entre las partidas eliminadas incluimos 100 millones de aportes del Tesoro Nacional que en el pasado han sido usados como instrumento de negociación política más que como instrumento de desarrollo provincial. Deseo informarles que de aquí en más cada jurisdicción decidirá el reordenamiento presupuestario que sea necesario para financiar su presupuesto educativo, lo que será facilitado por el Gobierno Nacional que le dará libertad para disponer de otras transferencias que actualmente están condicionadas a otros usos. Seamos realistas, la magnitud del esfuerzo requerido por esta reasignación de recursos no implica más del 3% de los ingresos totales de las provincias. En un contexto de desequilibrios tan pronunciados, es importante que cada provincia suma su rol en la mejora de la eficiencia del gasto. Solo así podrán sostener el nivel de los servicios básicos, como es el caso de los sistemas educativos que hoy son exclusivamente responsabilidad provincial. Asimismo, el Gobierno deberá redoblar su esfuerzo para reducir la evasión mejorando sustancialmente la administración tributaria. Todos sabemos que el flagelo de la evasión conduce a tasas impositivas elevadas y a una gran inequidad contributiva. Se produce un círculo vicioso que alienta aún más la evasión. Este ciclo perverso debe ser cortado de cuajo y es por ello que estaré evaluando personalmente los planes de reforma y modernización actualmente en curso en la Administración Federal de Ingresos Públicos. Estamos totalmente comprometidos a cumplir los compromisos asumidos de alcanzar las 100.000 fiscalizaciones, así como a la implantación del fuero penal tributario. La lucha contra la evasión no se hará a través de nuevas moratorias, sino a través de las búsquedas y el castigo de los evasores. Tanto en la reforma de salud como en la reforma del régimen previsional se mejorará la equidad distributiva. Y se ha mejorado en la reforma con un criterio muy progresista esta dimensión de la política económica. Queda por delante un desafío insoslayable para el país que queremos. Reformular los programas sociales a fin de evitar que la burocracia, la demagogia o el clientelismo impidan que la acción social llegue a los argentinos más necesitados. Debemos impulsar una nueva visión de la acción social basada en programas transparentes, conciliando solidaridad con responsabilidad para que no se perpetúe la exclusión generación tras generación. Finalmente, debo decir que este programa no reduce ni un solo peso del gasto social del Estado Nacional y que por el contrario impone objetivos y prioridades para mejorar sustancialmente la calidad de la asignación de ese gasto. Estas medidas, con excepción de las iniciativas tributarias, serán aprobadas por decreto de necesidad y urgencia que ya han firmado el Presidente de la República y el Jefe de Gabinete. En el curso de las próximas semanas estaremos enviando al Congreso las leyes correspondientes a la derogación de las exenciones impositivas, así como la Ley de Reforma del Estado. Es imperioso también que transformemos en leyes los decretos de necesidad y urgencia correspondientes a la reforma del régimen previsional y de obras sociales para que el consenso político y legislativo, este consenso pueda despejar las dudas y prevenciones que existen sobre su instrumentación. Solo hay un proyecto de país en crecimiento con equidad si se asegura la solvencia fiscal, la seguridad jurídica, las reglas claras y previsibles y una plena integración al mundo garantizando la cohesión social. Esta es la forma de estimular inversiones, inversiones que crean nuevos puestos permanentes de trabajo. Esta es la forma de dar una respuesta económica sustancial que alivie finalmente el dolor de la pobreza y la angustia del desempleo. Este es un programa para crecer sin concesiones al cortoplacismo ni al privilegio y que mira a un horizonte de creciente bienestar. La sociedad necesita realismo y propuestas concretas y la Nación necesita recuperar su posición en el mundo. El programa que he presentado es el mecanismo para alcanzarlo y es el que el Poder Ejecutivo llevará al Parlamento. De la aprobación inmediata de esta propuesta depende que la economía evite los riesgos de una incertidumbre inaceptable. Ahora es el momento de la unidad política, de la Nación y de su confianza social. Trabajemos porque así sea y lograremos el país que merecemos. Déjenme luego de hacer esta exposición y de leer los conceptos principales de nuestro programa para que queden absolutamente claros para todos que haga algunas reflexiones adicionales. En primer término, yo quisiera aclarar una gran confusión que ha surgido sobre el problema del financiamiento de la educación. Lo que nosotros hemos hecho y propuesto es un reordenamiento de partidas. Es un reordenamiento de partidas que permita reasignar recursos de modo tal de poder hacer un esfuerzo de reducción del gasto total del Estado en 2.000 millones de pesos. En ningún caso estamos diciendo que el sector público de cada provincia no pueda reasignar sus gastos de manera tal de asegurar de manera cabal el financiamiento de sus responsabilidades educativas. El segundo punto sobre el que quiero insistir fuera del texto de mi exposición es un punto de enorme importancia que es el riesgo de no actuar, el riesgo del statu quo, el riesgo de no enfrentar los problemas que tenemos. Si no lo hiciéramos, la nación argentina viviría momentos sumamente críticos. Es por eso que hemos decidido con coraje, con convicción, con voluntad, enfrentar estos problemas. Lo hacemos porque sabemos que de no hacerlo las consecuencias serían gravísimas para la República. Y lo hacemos con la vocación de hacerlo exitosamente. Sabemos que ello es vital para el destino de nuestro país, para el destino de nuestra nación. Sabemos que ello es vital para que este proyecto sugestivo de vida en común tenga viabilidad práctica. El país no puede, no debe y no se puede permitir perder el crédito público. El país no puede, no debe permitirse a sí mismo que haya algo, como decía el Presidente Avellaneda, en la nación superior a la nación misma. Haremos todos los esfuerzos posibles para que estos valores, estas convicciones sean llevadas adelante. Y por último, quiero transmitirles un mensaje de optimismo. El optimismo y la convicción de que estamos enfrentando los problemas, de que no los evadimos, de que no rehuimos los desafíos, de que sabemos que enfrentamos dificultades muy complejas, que vamos a enfrentar en los próximos días debates muy profundos. Seguramente, posiciones antagónicas. Lo vamos a hacer con la seguridad y la convicción, con ese optimismo visceral que en el éxito de este esfuerzo, depende el éxito de nuestra nación. Si nosotros no lográramos ser exitosos, las condiciones para recrear el crecimiento y la viabilidad de la Argentina como nación, se encontrarían afectadas. Y en ese sentido, no podemos concedernos ni un minuto, ni un segundo siquiera de vacilación. Tengan ustedes la seguridad que haremos ese esfuerzo y que lo haremos hasta la última fuerza que tengamos. Lo haremos porque estamos convencidos, lo haremos sobre todo porque conocemos con crudeza y realismo lo que es la alternativa a nuestro fracaso. Los invito, entonces, a todos ustedes, a mis compatriotas, a acompañarnos en este esfuerzo. Los invito a entendernos. Los invito a saber que estos esfuerzos que demandamos son vitales para la subsistencia, para la eficacia y para el mejor funcionamiento de nuestro Estado y para que éste pueda cumplir el rol que toda nación digna de sí misma tiene. Les agradezco la atención que me han prestado y les solicito que sepan disculparme la extensión de este discurso, pero creo que era necesario fijar con toda claridad nuestros criterios y nuestras posiciones para que toda la sociedad sepa a qué atenerse en materia del rumbo que el Gobierno Nacional le ha de imprimir a su política económica. Buenas noches y muchas gracias. Hasta aquí transmitió LR1, Radio Nacional Buenos Aires, la cadena celeste y blanca de emisoras argentinas, RAE, Radio Difusión Argentina al Exterior, y LS82 TV Canal 7, juntamente con todas las estaciones que integran la cadena oficial de radio y televisión del país. Las emisoras participantes continúan a partir de este momento con la difusión de sus respectivos programas. No, todavía no.